Hola amigos, ¿cómo están? Yo nuevamente, Rosa de los Comer Fernández, bienvenido a nuestro canal. Gracias por las personas que se han suscrito, a los que siempre me le dan like, a los que le dan comentarios. Pues nada, gracias, estamos creciendo como canal y vamos a seguir poniendo más contenido. Espero que les guste, comenten, díganme, rosa, eso, aquello. Entonces poquito a poquito estamos haciendo cosas diferentes para el gusto de los seguidores. Entonces no se olviden de darle like, ya desde el principio le digo, darle like, suscribirse en el canal y activar la campanita para que sigan viendo más contenido y les llegue la notificación que estamos aquí, en vivo, a todo color. Y compartan, si les gusta, compartan para que otras personas también vean. Los videos. ¿Qué estamos haciendo? Bien rapidito voy a hacer unas sopas de, a lo mejor lo hago con fideos, este, de pechugas de pollo con verduritas adentro. Y este, o solamente de verduras, no necesariamente de tarjetas con el fideo. Yo creo que la voy a hacer de verduras. Pero, estoy haciendo rapidito, son las 3.31, vamos a ver qué tan rápida hago la sopa, porque ya ahorita llega mi esposo. No es como que yo tengo que avanzar la sopa. Porque él, él es paciente, no tiene que tener, tengo que tener la comida lista cuando él llegue, pero me gusta tenerla lista para que lo que él se bañe y se acomode, como uno dice, entonces, pues ya todo está listo. Pero, sí, hay tiempo, hay tiempo. Él llega como a las 4.15, son las 4.31. Ya yo tengo parte de, de la verdura que le voy a echar en la estufa. Y ahora, que ya estáis viendo que es esto que está aquí. Ahí hay este, neíto, y este, y yuca. Y ahora, este, estoy picando una cebolla, porque esto es lo que le voy a echar a la sopa. Una cebolla. Y esta es la agua de la sopa. Para que vaya, estáis viendo, ya. Las pechulas ya las tengo aquí. Aquí tengo parte de la verdura. Y esto es las patatas que voy a pelar, se las voy a echar a la verdura. A la olla de la verdura, porque yo las cocino a partir y después se la incorporo en la sopa. Para que no esté, este, no se ponga las topas como es espesas. Entonces, por eso es la ropa. Pero, nada, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cocinar rapidito. Y les voy mostrando lo que voy a echar. Y en unos minutos. Bueno, y aquí seguimos con las sopitas. De pechugas, de pollo, de pollo. Ya, este, aquí eché la batata. Y está la yuca. Ya saqué los guineos. Que les voy a echar, porque ya sé cocinar. Y aquí eché las pechugas con cebolla. Le añadí, le puse un sobrecito de sazón con colante achote de la marca que se tenga. Y le eché comino. Y le, no, perdón. Este es orégano. Y este es comino. Y, como les digo, de la marca que usted tenga, no tiene que ir. Si le gusta esta, perfecto. Y si tiene otra, pues. De la que usted va a hacer. Pero le eché esto. Le eché la mezcla que yo hago, este, de pimientos morrones con ajo. Esto tiene bastante ajo. Y sofrito. Este sofrito me lo regalaron, mi hermana. Aunque yo hice sofrito, pero, eh, estuve usando este sofrito. Él se llama Chef Piñero. Mira. No sé si lo pueden beber. Pero, a nivel. Este es un anuncio no pagado, porque a mí no me pagan. Pero, este, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. So, a nivel. Le quería dejar saber que le eché esto. Vamos a, voy a meterme al website de él a ver que otras cositas él tiene. Aunque yo siempre hago sofrito en la casa, pero es bueno probar sofrito de otras personas. Dice aquí, Chef Piñero, sofrito con cilantro. Y en la foto tiene el recado, ajo, cebolla blanca, cilantro, pimiento verde y pimiento rojo. Que es en lo que lleva el sofrito. Bien. Voy a entrar a su website, a ver. ¿Qué más tiene? Pero, esto me lo regalaron y yo dije, bueno, lo voy a usar. O sea, que me lo regalaron. Le eché. Un poquito de adobo, usted le echa de, del que usted tenga al gusto. Le eché más pimiento, morrones en pegadacito, que se los puede echar ahora. Este, este yo lo compro en Sam Plus. Pero usted, si tiene de los que, tienen su patio, mucho mejor. Si los compran en el supermercado. Esto, nosotros decimos pimiento morrones. Que es roasted peppers, red peppers. Roasted red pepper en inglés. Y, mira. Y este, mis mandos. Esto, uno lo puede hacer en la casa si uno tiene pimiento regular. Y, pero, si viene, todo lo que yo siempre digo, todo lo que ya viene hecho, que se te facilite a cocinar, mucho mejor. Si no pasa el trabajo, lo echas todo y va afuera. Y este que está aquí es pimiento de freír, que le dice fried peppers. No pican. Y el roasted pepper, que sería pimiento morrón. Esto se lo voy a echar. A la poquita. Y ya ustedes saben, que me gusta cocinar y fregar. Cocinar y fregar para que no se me haga un reguero. Al final, de cuando yo termino de cocinar, es más fácil limpiar la cocina. Bueno, seguimos. So, ahí estamos, este. Sopas. A ver, me voy a subir un poco el fuego, lo tenía en seis. Y, estas pechugas las piqué en unos trocitos, después, ¿vieron los trocitos? Unos trocitos así, ¿ves? No, 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 no es muy grandes. Este, para que se cocine rápido. Y, ustedes saben que las pechugas, esto es dos patadas. Entonces, vamos a ir probando el gusto. Porque estas pechugas, ya yo las había dobado. Yo compré un, fui a una tienda que mi amiga me llevó, que uno compré por mayor, y compré las pechugas por una caja, bien económicas y este. Pero, eso sí, cuando uno compra así, espere un momento. De sal está perfecto. Ni más ni menos. No hay que echar, pero usted lo prueba. Usted lo prueba, porque es a su gusto. Yo no cocino muy salado, les voy a decir. No. Yo cocino medio soso, a veces al punto, como uno dice. Pero, tú sabes, yo trato de evitar mucho la sal. Y, este, por el bien de todos en la casa. Entienden, mi esposo, mis hijos, todo. Entonces, yo soy diabética, es mi esposo. Parece de alta presión, pero no está tomando pastillas. Ya, lo quiero decir, padecidas, porque el doctor le quita la pasilla, porque ya está bien. Pero, si empezamos a, tú sabes, yo creo que lo ayudó de que estábamos no comiendo salado, comiendo más saludable. Y, pues, hasta ahora, tiene la presión bien, gracias a Dios. Pero, nada, lo que les quería decir era que, que todo lo que uno puede comprar, ya, este, por cantidades grandes, o que ya está hecho para que se le facilite a usted cocinar, pues, mucho mejor. Yo había ido con mi amiga a un, una tienda que venden alcohol mayor, y, este, que venden como para restaurante, como ella tiene, este, la licencia. Y, fuimos y compré muchas carnes, en alcohol mayor, y vienen en caja. Tienen su positivo y son negativo. Lo positivo es que valen mucho más económico que si lo compras. Cuando divides y sumas y restas, pues, te sale bien económico. Pero, lo negativo es, si lo quieres ver de esta manera, es que todo es por caja, y entonces tienes que empezar a dividir. Coger las, las carnes, las picas, las adobas, a mí me gusta hacerlas así, picar las adobanas, y hacer porciones, las guardo en unas bolsitas C-Plus, que uno compra en Goldman, ¿verdad? Le pone las fechas y de clase D con un marcador. Estas bolsitas yo las reciclo, las lavo, y vuelvo y las uso. Y, este, para, para la carne. Si las uso es para la carne, es para la carne. Y entonces, pues, este, y ahí las abojo. Y yo tengo un freezer que es en el carajo, aparte de mi de ver, y ya ocupo todo. Entonces, pues, no, no se facilita, porque, este, sacas la carne, la sacas de antes, dos o tres horas antes, y entonces, pues, ahí cocina. Y eso es lo que hice, con esa, con ese pochillito, que le eché a esto, eran dos pechuguitas que estaban en, en ese, pero eran dos pechugas así de grandes, que estaban en ese C-Plus, y, porque, para mí que había más ahí, pero, tú sabes, que a veces yo la, la, la saco, la uso, y, y, si no la uso completa, pues la guardo. Pero, y le eché dos pechugas. Las piqué en pedacitos y le eché dos pechugas. Entonces, ya la verdura va a estar, vamos a hacer rapidito, que eso era lo que le eché un arroz, porque, ¿se acuerda que le dije que iba a ser el arroz con fideos? A mí, perdón, yo iba a hacer la, la sopa con fideos. Entonces, voy a hacer un poquito de arroz aparte, blanco, para que estén dos patadas, porque, en mi casa, hay unos, este, yo, yo en realidad lo que necesito es, una estufa más grande, que tenga estas hornillas así, que tengan como unas seis, o siete hornillas, para que uno, es que pueda, con esto, este calderío. Y a lo mejor ustedes dirán, ay, no saquen esos calderos, ya están prietos, viejos, no sé, no tienen ni tapa, o tienen tapa estos bisorriocas. Me voy a comprar uno, un, un cd caldero nuevo, pero, mientras tengo esto, porque tengo otros proyectitos, uno, uno, este, tira el brazo hasta donde le llega, ¿verdad? Entonces, pues, no es que no me pueda comprar las hojas, pero, como yo quiero renovar la cocina, pues, entonces, vamos a renovar la cocina, y después, pues, ahí, cuando tenga la cocinita nueva, todo bien chévere, entonces, pues, ahí me compro las hojas, nuevas, para que se vean bonitas. Pero, en realidad, que estos calderitos, yo los amo. Son, mi esposo le encanta este, eso es, uno cocina en dos patadas, no sé, como que las cosas viejitas, uno las ama, uno las añora, están así, porque son, estos calderos, estas hojas, estas no, pero, estas, ya, estas dos, yo las tengo más de 20 años, entonces, ya, yo no tengo la fuerza de, de limpiarlas así, y, en realidad, cuando yo las, desde que yo las tengo, no eran, no estaban así, ya estaban así, porque eso, alguien me los regaló, no me acuerdo, cuando yo compré mi otra casa, 20 años atrás, 20 y pico años atrás, pero, así, alguien me regaló estos calderos, y yo, mira, los aprecié, porque en el momento no tenía mucho dinero, y los aprecié, y los tengo, y no es que no los lavo, yo los lavo, pero, este, ya esta parte de afuera, así se le queda, entonces, pues, no importa, lo importante es lo de adentro, ella cocina de lo más bien, el caldero, y me encanta, y, aquí, si, se le cayó, se le cayó, el botón de aquí, pero, este no importa, porque, no, o, o me compro un botoncito, y, digo, si me compro el botoncito de aquí, no me compro otro caldero, entonces, mi esposo dice, comprate el C, que trae como tres calderos, porque, es que yo tengo dos calderos bien grandes, allá tengo dos, entonces, me dice, comprate el C, que trae yo, y otro caldero más, pero, es que, el C trae unos chiquitos, dos, que me acuerdo que yo compré uno, un C, y se lo di a mi llena, el chiquito, uno chiquito, para que aprenda a hacer arroz, no sé si aprendió, pero, y, este, y traí uno mediano, uno más o menos, y uno bien grandioso, voy a comprar otro C, caldero grande tengo para hacer lo que se está cuando se haga pari, y cosas así, y los otros pequeños, es que lo queremos para, pues, para eventualmente reemplazar ese, pero eso será, más adelantito, vamos a hacer una cosa a la vez, ya, como ustedes vieron, hemos hecho varias remodelaciones en la casa, y hay que ir a la vez, porque uno no se puede extender, hasta donde le llega la mano, ¿verdad?, este, poquito a poquito, se hacen proyectos, cambiamos las luces, las cosas pequeñas, que son más económicas, y las cosas más grandes, que valen más dinero, pues, hay que hacerla una a la vez. Me salí del tópico de la sopa, y la sopa, que es lo que vamos a hablar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ves? Ya hay, como... ¿Ves? Esto está... Las pechiquitas, vamos a ver. Mira, las pechiquitas están blanditas. Hacer sopa de un tiro. Le voy a echar... Los guineos, vamos a echarle los guineos. Que vaya cogiendo el gustito de los guineos. Vamos a ver cómo están... Ah, miren, miren, aquí quiero que haga otro guineo. Lo voy a echar acá. Y que es... Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sacar la verdura que está para incorporarla aquí. Esto lo voy a poner a fuego bajito. Para que no se vea un poco. Para que no se vea... Esto va a usar una una, pero... Lo voy a poner a fuego bajito. Y vamos a... Vamos a mover la verdura. La voy a poner aquí. Y voy a hacer un cambio de gorda. Esto sabe de hornilla. Porque esta hornilla de atrás... Cocina bien rápido. Esta también. Esta es la más grande. Aquella es la mediana. Esta un poco más pequeña. Y aquella es la chiquita. Entonces... Quiero cambiar el arroz acá. Ya son las 4 y 3. Y ya prácticamente el arroz está en dos patadas. Aquí... Mira que chévere. Este es el arroz. Voy a hacer... Dos patadas y media. Aquí mismito se va. Voy a hacer tres pasos. Por eso es que me gusta... Este contenedor. Mira que chévere. Esto tiene unos rotitos. Que están ahí en esta parte. Lo ves. Y tú escurres el arroz. Yo soy de las que lavo bien el arroz. Hay gente que no lo lava. Pero ves. El mundo tiene su estilo... De lavar el arroz. Los coreanos lo lavan mucho también. Lo lavan bien, 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 bien. Yo lo lavo bien. Yo soy de laña. Este arroz que yo compro. Que es rico. Este es grano corto. Yo compro grano corto. Me gusta más el grano corto. A mí el postre le gusta el grano. La que uso. Entonces... Es cuestión de gusto. Pero este arroz no viene sucio. Tú sabes que hay arroz que viene sucio. Con muchas pepitas. Muchas cosas. Este arroz no para nada. Para nada. Nada que ver. Mucho arroz. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí. Lo que voy a coger. Aquí hay dos. Lo voy a coger. Me encantó. Se lo tienen que comprar. Es bien plástico. Y este... Y tienen el arroz ahí guardadito. No lo tienen en... En una lata de galletas. O algo así. Como hacían las abuelas de nosotros. Y lo tienen ahí... Y lo tienen ahí... Este... A la mano para... Para usarlo. Capitito. Y si estás haciendo varias talsas de arroz. Pues... No se lo he hecho al... No se lo he hecho al... La bajé el contenedor. Lo voy a escorriendo. No le he hecho al arroz todavía. Porque... Como les dije, quiero hacer el cambio de estufa. Para que se le cocine ya más rápido. No se lo he hecho al arroz. Porque ya esta verdura está... Porque ya esta verdura está... Que patatita... Y yuca... La voy a sacar de ahí. Y voy a mover esto. Me dan unos segundos... Para seguir con el video... Para que estén... Al día... Con la sopa. Aquí seguimos con la sopa. Ya están... Las sopas están hace rato. Lo que estoy esperando... Que esté el arroz. Ya mi esposo llegó... Se está... Bañando. Y... Le voy a echar... Este... Que los encontré ahora... Se los voy a echar hacía rato... Pero no importa. Un salchichón. Y se los voy a echar... A la sopita... Para que coja este gusto también. No importa que se los eche ahora... Antes o después. Me voy a subir un poquito... A la sopa nada más. Para que vaya cogiendo el gusto. Esta es la sopa. Ya le eché... Las verduras... Eh... Aquí me sobraron más verduras... Porque... Las tengo... Porque... Me estoy sacando el hirito. Es que... La tripita de la yuca. Mi hijo Christopher... No le gustan las sopas. Entonces lo que hace... Es que coge la verdura... Y los pedacitos de carne... Y eso es lo que él come. Y por eso fue... Explíqueme. Por eso fue que hice el arroz. Porque él es arrocero... Entonces... Con el arroz... Este... Con el... El caldito... Y... Verdura... Y este... Y... 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 Peracitos de carne... Y ya... Si Luis no come carne... Entonces pues... Le estoy dejando... Verdura... Para que él se lo ha tomado... Por que él... Las cosas que no hace vegetariano... Entonces... Ya las sopas están... Le eché... Otros dos ingredientes... Que se me había olvidado enseñarle... Que fue el turmeric... El turmeric... Le guardé un turmeric... Como medio turmeric... Y este... Y le voy a llevar un poco de... Jengibre... Que todo esto es frizado... Y yo siempre se lo echo a todas las comidas... Entonces ahorita cuando me entera... Que me faltan los ingredientes o dos... Y el alice... Entonces se lo voy a llevar... A la sopa... A la sopa... No se quita en el aire... Porque lo voy a poner en... En el frisco... Y... Y le voy a echar... A mi esposo llegó y le dije... ¿Quieres que le eche... Le dije... ¿Quieres que le eche... Este... Fideo... Y él me dijo... Echar un poquito... Entonces... Como no tengo de esos otros fideos... De... De hacer sopa... Pues le voy a echar... De este... De hacer el paquete... Debajo el fuego... Porque ya de sopa... Deja echarle un poquito más... Con esto es suficiente... Le han que echarle... Ahí está... Entonces... Como echar la sopa... Están calientes... Al echarle esos fideos... A lo último... Lo tengo en glow... Este... Ya... Con esto se cocina... Y ya está... Les voy a enseñar... Deja que me voy a llevar esto... Que esto es otro contenedor... Que es un éxito... Aquí tú guardas todo... Yo tengo varios tamaños... Viene así... Esto lo comprensan... Pero yo creo que en Amazon lo venden también... Y en Walmart... Pero yo lo comprensan... Y se va más barato... En el momento que lo compré... Pero tú tienes que chequear donde quiera... Vienen varios tamaños... ¿Cuántas piezas trajas? Te las trajo como una... Ocho más... Entonces... Diferentes tamaños... Entonces me gusta guardar... Aquí la... Los fideos... Yo tengo parceria... Y tengo para otro... Este... Otras pastas... Me gusta guardarlo aquí... Para no tener esa caja... De pasta... Ahí volada... Y que me coge espacio... Esto es más práctico... No es muy bueno... Es más práctico... Deja por el tiempo... Y uno lo pone uno encima del otro... Está bien chévere... Entonces... Si usted tiene la oportunidad... De comprarse... Uno... O si ya los tiene... Déjame saber si es verdad que es práctico... Mira... Esto... Este es otro tamaño... Tengo varios tamaños... Pero este es otro tamaño... Donde tengo pasta... Y aquí pues puse los galbanzos... Este... De bolsita... Anoté en el lón... Por ahí volado, ¿eh? Los pones así... Y los gafas... Bien... Bien chévere... Ocho... Nueve piezas... Nueve piezas me trajo... Nueve piezas... Esto vino con nueve piezas... Ok... Deja mostrarle... El... Las sopas... Aquí está... Ya esto está... Miren... Con los fideos... Esos fideos... Un hervor... Y ya... Deja ponerle un poquito... Deja ponerle un poquito... Para que se hiervan los fideos... Y ya... Vieron que rica... Mira... Ahí está la batata... Ahí está... El guineito... La pechuga... Aquí está la yuca... No le eché... No le eché... Papas... ¿Por qué? Para que tanta... Tanta... Tanta carbohidera... Aquí está... Lo que le acabo de echar ahora... Que son los... Los fideos... Y los... Y las... El salchichón... Eso... Es las sopas... Que ya están... Ya esto está... No hay que... No es vuelta yo... Y este es el arrocito... Que como les dije... Déjame buscar un paño... Que iba a ser un arroz blanco... Ahí está... Le falta poco... Este... Si es para que los que... Mi hijo que no come... Sopa... Y aunque... Mi esposo va a comer de la sopa... Pero le gusta... El arrocito por el lado... ¿Verdad? Como que uno tiene la costumbre... De ponerle... El arrocito por el lado... Entonces pues... Ahí está... El arroz... Mira que chévere... Le voy a bajar el... El fuego... A uno... Porque ya esto está... Le falta poquito... Como decía... Mi mamá... Me dice mi mamá... Y me... Decía mi abuela... Le falta un punto... Un punto... Ahí está... Dejame moverla... Dejame moverla... Pues... Como decía mi abuela... Y como dice mi mamá... Está... A un punto... Ahí... Y bueno... Uno tiene que tener cuidado... Porque es la... Que suelta... Dejame... Ya... Ya... Ahí está... Ahí está... Es que está... Esperando que los pideos... Perdón... Esto es un poquito... Lo que yo... Se terminen de cocinar... Vamos a taparlo... Vamos a ver... Cuanto le falta largo... Ya está... El otro ya está... Bien... Yo tengo la medida... Ya está... Por eso lo puse... En uno... Porque ya está... Entonces... Esto es... Lo que vamos a comer hoy... Sopita... De... Pechuga... De pollo... Con... Verduras adentro... Y fideos... Y este... Y haznos blanco... Para acompañarlo... No tengo aguacate... Pero un aguacate... Te daría... Perfecto... ¡Oh no! Las ganitas verdes... Yo no amo las ganitas verdes... Ay... Pero no quiero empezar a freír... Nos vamos con eso... La sopita... El arroz blanco... Y la verdura... Más nada... Facilito... En menos de una... Vamos a ponerle un total... De una hora... Cociné... Pero yo digo en menos... Porque... Ustedes saben que ya estas sopas están... El arroz... Ya está... Son las 4 y 35... Y yo empecé... A las 4... A las 3 y 35... Hacer todo... En una hora... Cociné... Y ya... Estaba antes de la hora... La sopa estaba antes de la hora... Entonces fue... Bien fácil... Cuando uno sabe cocinar... Y uno tiene los ingredientes... Es fácil... Otra cosita... Que me lo hubiera costado... Echarle a esto... Bueno... Cilantro y recaud... Ya tiene en el... En el sofrito... Que yo había hecho... Pero... Si... Tengo que ir a las tiendas... Tengo que comprar... Este... Hojas de laurel... Ay... Eso le da un gusto bien rico... Que si usted tiene hojas de laurel... Y le quiere añadir eso a la sopa... Se le añade... Usted le añade... Lo que usted quiera... Que le guste usar las especias... De... De su país... Le añade... Pero... Que le añadí... Este... Comino... Este... Cilantro... Recau... Que ya estaba en el sofrito... Pimiento verde... Pimiento rojo... Ajo... Que es todo molido... Que ya yo lo tengo... Este... Le eché... Ah... Orégano en polvo... Y comino en polvo... Y le eché un sobrecito... De sazón... Eh... Usted le echa de la marca que usted quiera... Y... Es que trae culantro y achote... Y... Este... Le... Un... Un... Un cúrcuma... Y... Y... Un... Este... Jengibre... Que es... Tumeric and ginger... Usted... Al gusto... Yo... Nada de medida... Y entonces... La verdura la hice aparte... Que era... Gineito... Y... Batata... Y... Batata dulce... Y entonces... Hice un arroz blanco... Y... Le eché... Una mano... De... De... Fideos... Para... Para hacer espagueti... Lo piqué en dos... Y... Se los eché a la sopa... Más nada... Eso estuve en dos patadas... Y... Este... Y a lo mejor me tardé un poquito... No... Porque no lo podía cocinar rápido... Haciendo el video... Pues no me faltaba nada... Y limpiando... Porque... No me gusta dejar la cocina sucia... Aquí tengo... Dos o tres trastecitos... Que los voy a pregar... Para... Para ya... Ponernos a... A comer... Este... Mi esposo se está bañando... Cuando vaya... Pues... Cenamos... Ah... Y les voy a mostrar... El videito... De... 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 Como quedaron las sopas... Y también voy a tomar fotos... Para que las vean... Entonces... Si se... Ah... Si se registran... A mi canal... Este... Suscribanse... Denle like... Compartan... Activan la campanita... Para que les salgan los videos que yo hago... Y... Me dejan su comentario... ¿No? O sea... Como hiciste esto... Ok... Y sigan mirando... Este... Los diferentes videos... Porque tenemos diferentes cosas... Ya pronto... Me van a llegar... Unas cositas que compré... Para... Hacer mejores... En la casa... Y... Para todo... Entonces... Pues... Para que lo vayan mirando... Entonces... Los dejo en el video... Este... Voy a... A irme por la parte de atrás... Porque... Estoy poniendo la cámara de este lado... Porque... Este lado... Como mi teléfono tiene... Tres... Cámaras en uno... Pues enfoca mejor... Cuando ustedes se... Se darán cuenta... En los otros videos... Como que se veía un poquito... Blurry... Y un poquito... Como borroso... Que se yo... O daba mucha iluminación... Era porque... Era la cámara frontal... Y la cámara frontal... Pues no es tan potente... Como estas tres... Que tiene mi teléfono... En la parte de atrás... Entonces... Por eso es que tengo... La cámara del otro lado... Entonces... Pues nada... Los dejo... Eh... Espero verlos en... En... Que... Bueno... Ustedes me ven a mí... Yo no lo veo a ustedes... Pero pueden comentar... Y algún día voy a hacer un videíto live... Para que estén conmigo... Y me hagan preguntas... Etcétera... Pero gracias por siempre estar aquí... Y estar pendiente a mis tonteras... Ok... Bye... Voy a voltearme para apagar el teléfono... Bye... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!